Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo. Hola. Sí, estoy llegando. Buenas noches. Bye. El público ya comienza a corear su nombre. Bienvenido nuevamente a Chile, Marc Anthony. Completamente empoderado, Marc Anthony se adueñó del escenario de Yoso. El mejor evaluado, Marc Anthony, enloqueció al jurado con una movida presentación. Me cuesta hablar. La emoción del imitador de Marc Anthony al convertirse en el primer semifinalista de Yoso. Marc es una leyenda viviente que va desnudando su corazón y su alma en su viaje musical. Gaviota de plata para Marc Anthony. Chile querido, tu amor me hace bien. Definitivamente valió la pena. Yo soy Marc Anthony. ¡Dale! Te quiero así, delicioso y sospecha. Porque yo siento que aún te necesito porque me alteras las ganas. Te quiero así, eso en doce y delicado. Entre alegría y nostalgia. Porque me gusta tenerte, vida mía. Y no quiero que te vayas. Porque el amor, como es verdad, me envuelve el alma, nos aturden los sentidos y de pronto descubrimos que la piel se enciende en llamas. ¡Veo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Tritian, se puede gozar ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Para qué? ¿Para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Para que, por la paz Vivir, vivir Increíble, mi gente En su casa todo el mundo se puede bailar y gozar Voy a gozar Vivir, vivir La, la, la Con las manos arriba, muñeca Dale, Carlitos Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la La, la, la Querido Fermín ¿Cómo te sentiste en esa presentación? Increíble Primero que nada, muy buena noche A todo el mundo, a toda la gente que nos está viendo Hoy ya en directo Muchas gracias por Sintonizar Chilevisión Gracias a ti Fermín Por todo tu talento, por tu humildad Yo sé que quizás para ustedes es difícil darse cuenta Para el artista en sí mismo Pero la evolución tuya ha sido tremenda Ha sido gigantesca desde que comenzaste Yo siempre destaco eso Que llegó Fermín muy tímido ¿Se recuerdan? Muy tímido Que de a poco fue ganando cada vez más confianza en el escenario Y te tiene como uno de los finalistas ¿Estás consciente de eso? ¿Tú también sientes que ha evolucionado con tu personaje? Muy consciente, no Pero lo que sí, he visto que Se ha visto un progreso Cristian tiene la parte actual De lo que uno puede sacar de dentro hacia afuera Miriam, la parte técnica vocal Que le ha sacado mucho partido Y Antonio Él ve espectáculos, él ve show Él ha sido programador de televisión Él ve un artista Y yo cuando entré a este programa Yo entré como un cantante Y creo que hoy humildemente puedo decir Que quizás puedo llegar a ser quizás un artista Que es lo que todo el mundo quiere ver Eso es De todas maneras Derecho, además de que no seas tan consciente De esa evolución Habla de tu humildad Porque todos hemos visto ese crecimiento ¿O no Antonio Vodanovic? ¿Te acuerdas cómo llegó Marc Anthony? ¿Cómo no recordarlo? Pero ¿Cómo ha crecido? Eso es lo importante Las características de Marc Anthony Están absolutamente claras Maestro, lo felicito Yo dije ¿Cómo va a secuenciar esta canción Si no tiene los vientos ahí? Pero ahí aparece La trompeta y el saxo Ahí está el espíritu Las transiciones y los matices de voz Con cierta nasalidad Nos dan el personaje La dinámica combinada Los falsetes y el vibrato Nos traen a escena A un gran artista Fermín es Un hombre de pocas palabras Pero de tremenda voz Vamos a ver Qué precio tiene el cielo esta noche Muchas gracias Antonio Como sabe Muchas gracias Antonio Sabes que Fermín Cuando yo me di cuenta Que el show está funcionando Es cuando veo que Los camarógrafos Están moviendo las patitas Que está la gente También bailando Hasta tú no te hagas Hasta yo también Empiengo ahí mis pasitos de salsa Pero cuando veo Mi compadre Cristian Riquelme Yo esto lo he dicho otras veces Mi compadre me saca el pasito Así de cinco en la mañana Ahí cuando van saliendo Los canapés Cuando va saliendo el consomé En el matrimonio No sé cómo No se le corrió la corbata Pero yo digo Está funcionando la cosa Y la manito aquí Esa mano pescolera Con el dedito ahí Para firmar Y la manito al revés La manito al revés Para protegerla Absolutamente Oye que bien Yo Fermín estoy muy feliz También con tu logro Esto Nosotros puede que te hayamos Tachapé 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 Perdón Fursión actuación Está bien que nosotros Te hayamos dado ciertos tips Y que tú seas tan amable De reconocerlo Pero esto es talento tuyo Porque aquí no hay coach Si no estuviésemos En cuarentena Habrían coach Que te podrían haber ayudado Esto es puro talento tuyo Y puro trabajo tuyo Fermín El talento sin trabajo No es nada Pero además de eso La humildad que tienes tú Fermín Para afrontar Este desafío Este viaje Que es la cuarta La tercera temporada de Yo Soy Yo de verdad Te felicito Apareció Marc Anthony Y puedo contarlo Que ahora estuvimos en el baño ¿Cierto? ¿No encontramos en el baño con Fermín? ¿Recierto? En el baño con el baño Y nos encontramos Ahí está con su vibrato Él ¿Se puede? Sí, compadre ensayándolo Perfecto Usted es un participante Extraordinario Con un vibrato hermoso Muy parecido al de Marc Anthony Y el acting está Mis felicitaciones para ti Querido Fermín El talento sin trabajo No es nada Dice Cristian Riquelme El trabajo se premia por algo Está aquí en esta gran final Nuestro querido Fermín Mira Fernández ¿Qué te pareció Marc Anthony? Gracias Milla Fermín Felicitaciones esta noche Quiero decirte que La grandeza de tu humildad Tiene el tamaño de la grandeza de tu talento Eres una persona lindísima Y con un talento inigualable De verdad que Yo creo que si Marc Anthony tuviera la oportunidad de verte Estaría muy orgulloso de como tú lo emulas Yo me sentí como en el Festival de la Bahía De mi querido Puerto Rico De verdad que Fue maravilloso La Progresión En cada canción De menos a más Esta forma de cantar hoy en día No solamente Tu voz Sino que también la forma de interpretar Es maravilloso De verdad miles de felicitaciones Muchas gracias Gracias Miriam Hagamos un llamado a los salseros A la salsera A todos los fanáticos y fanáticas de Marc Anthony Y eso corre por cuenta tuya Fermín Esa cámara es tuya Primero que nada Yo tengo muy pocas redes sociales Porque Pero se ha generado algo muy bonito A mi alrededor Pero yo más que nada Incito a la gente a votar Por cada artista De esta noche De corazón De alma Que sea su favorito Yo Queda uno más En competencia Que un amigo mío Pero los demás También son súper buenos Así que nada A la gente invito Y también quiero hacer una mención muy especial A Barry White Sandro Américo Adamo Y Sanz Que se nos han quedado en el camino Pero también son grandes artistas Grandes amigos Y nada A la gente muchas gracias De corazón Grandes y súper finalistas También los recordamos Los llevamos aquí en el corazón siempre Gracias por esa humildad Querido Marc Anthony Si es su favorito Marc Puede votar por él por supuesto En televisiones.cl Y nos queda el último